que tal gente yo soy paco vega y esto es yo soy de basquet mx pues bueno vamos a empezar con el resumen pasadas ya las jornadas casi 21 y pues después de haber disfrutado nuestro juego de estrellas allá en querétaro que la verdad fue un súper 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 fin de semana estuvimos muy contentos bien atendidos la organización por parte del equipo libertadores pues sobran palabras para decir todo lo excelente que nos trataron y pues además de lo bien que nos trata la liga muy agradecido con ahí con toda la gente que colabora con la liga que pues bueno a la prensa y a los medios que damos un poco de difusión un poquito difusión a la liga pues prácticamente nos sentimos súper súper bien atendidos muchas gracias totales pues bueno vámonos rápido para revisar al día de hoy después de las jornadas especiales del día de ayer martes 19 de noviembre que fueron algunos juegos de series pendientes por ahí pues bueno tuvimos el juego de abejas contra león no perdón abejas de león contra los astros de jalisco también tuvimos por ahí el juego de mineros contra plateros y acá en la ciudad de méxico capitanes de la sede mex contra los santos de san luis que pues bueno por ahí les anduvimos pasando algunos videitos de nuestra cobertura que siempre tratamos de hacer en directo pues desde el lugar de los hechos así es pues bueno vámonos a la tabla de la zona oeste que es la tabla de la zona oeste que es la campeona del juego de estrellas para para nada más ponerlo de remarque por ahí tenemos en primer lugar a los soles de mexicali con 18 juegos ganados de 22 solamente han perdido cuatro partidos y tienen al día de hoy 40 puntos pues lo coloca en el primer lugar de la zona y un indiscutible candidato al título la verdad es que no podemos decir que que vayan por algo menor son un equipo y una organización que está cumpliendo al día de hoy 15 años de de haber sido creados y pues bueno quieren sellarlo con un campeonato para esta temporada esperemos que que lo logren y pues los queremos ver en playoffs seguro estarán ahí por otra parte también tenemos a los capitanes de la ciudad de méxico que quienes con ya 16 juegos juegos ganados de 22 6 perdidos con 38 puntos están en el segundo lugar de la zona el día de ayer pues bueno demostraron que que pues el equipo está formado diseñado para ahora en esta ocasión repetir playoffs y como objetivo lograr el campeonato ya sabemos que tienen dos años por ahí intentando pues llegar a obtener ese campeonato en las versiones anteriores pues se han quedado ganada y ha sido para para otros equipos ese campeonato pero pues bueno esta temporada ha sido un cuadro que desde el inicio de la temporada cambios nada sigue con el mismo roster la misma el mismo equipo desde que inició la jornada 1 algunas individual individualidades por ahí que han estado resaltando y pues la verdad es que pues brillan para que puedan hacer algo grande por ahí en en playoffs también sentimos que tienen la calificación asegurada en tercer lugar están nuestros amigos de la ciudad de morelia michoacán los aguacateros por ahí estuvieron presentes en el juego de estrellas y pues recordamos de nuestro amigo mani hernández quien fue campeón del slam dunk con unas se aventó 8 clavaditas que la verdad todas estuvieron en un buen nivel un par de ellas al final que hicieron estallar a la gente ahí en el en el auditorio de tiaga y pues la verdad que bien merecido ese campeonato actual del slam dunk en la liga al día de hoy aguacateros pues bueno tiene 15 juegos ganados de 22 7 perdidos con 37 puntos se ubica en la tercera posición y pues estarán retomando actividades después de esta de esta mitad de temporada después de este juego de estrellas estarán retomando actividades por ahí a partir del día jueves jueves o viernes no recuerdo no he checado el calendario así que disculpenme en cuarto lugar pues sorprendentemente los las 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 abejas de león el equipo leonés con 13 partidos ganados de 23 10 puntos 10 partidos perdidos y 36 puntos obtenidos el día de ayer jugaron contra astros y astros pues al parecer le sacó la le sacó la victoria por la mínima diferencia de un punto 103 a 102 y pues eso va a poner muy cerrada la competencia porque la la competencia por el pase a a play jobs porque la diferencia entre león abejas de león panteras de aguascalientes que viene en quinto lugar astros de jalisco que viene en sexto lugar por ahí libertadores de querétaro que viene en séptimo lugar la diferencia son 35 puntos de panteras y astros y 30 puntos de libertadores que libertadores tendría que ser un milagro ya ya lo hemos platicado por ahí con con la misma gente libertadores que tendría que ser un milagro para que puedan este calificar pero pues bueno el duelo entre león panteras y astros va a estar de locos para el cierre de la temporada porque pues pues lo vemos que solamente es un punto de diferencia es un partido más un partido menos ganado pero la verdad es que se va a poner muy muy bueno al fondo de la tabla en octavo y noveno en octavo lugar tenemos a los santos de san luis quienes pues bueno fueron derrotados ayer en el juan de la barrera por los capitanes de la ciudad de méxico y pues desafortunadamente con 29 puntos va a ser más que difícil que puedan llegar a obtener un pase a playoffs esperamos que pues el fin de la temporada del cierre de esta segunda vuelta pues le sirva para ir rosteando a la gente para ir adquiriendo mayor experiencia y disfrutar del juego más que nada entonces por ahí también ángeles de puebla pues al fondo de la tabla noveno lugar en la zona oeste en la cual pues con 23 unidades solamente un partido ganado y pues ya que decir cuántos han perdido porque pues han sido todos no creo que solamente recuerdo que les ganaron a las abejas de león allá de visitantes y pues fue un triunfo que fue hace muchas jornadas pero pues ahora están haciendo un trabajo para poderle dar mayor roce a los jóvenes es un equipo que está totalmente plagado de jóvenes hubo algunos cambios y modificaciones por algunas cuestiones internas en el equipo pero pues bueno ahí el coach Israel Cermeño sabe cómo trabajar a una escuadra joven y tratar de hacerlos ganar experiencia para que en las siguientes temporadas puedan ser un equipo competitivo así está la zona oeste entonces tenemos en primer lugar los soles de Mexicali donde calienta el sol más que nunca en segundo lugar los capitanes de la Ciudad de México que con gran fuerza van a cerrar y los vemos pretendiendo ese campeonato que se les ha negado en ocasiones anteriores Aguacateros de Michoacán en tercer lugar por ahí pues es un equipo que va a ser contendiente ha sido contendiente en temporadas pasadas y pues esta temporada va a seguir compitiendo y abejas de león en cuarto lugar quien hasta ahorita pues bueno son los cuatro calificados en la zona oeste para los playoffs y pues bueno esperar a ver qué pasa en esta segunda vuelta y este es el resumen de la zona oeste hasta el día de hoy 20 de noviembre gracias amigo esto es yo soy de Basket MX y pues aquí les damos el resumen completito vámonos con el resumen y las posiciones en la zona este por ahí pues bueno en la zona oeste pues que es una zona muy competida es una zona que pues bueno por distancias no hemos podido estar presentes en creo que en ninguna de las plazas donde quisiéramos ir por ahí si los encargados de medios nos invitan ya hemos hablado hasta con los presidentes para que nos inviten pero bueno estaremos presentes si es que llegan a playoffs alguna de las escuadras favoritas por allá del norte por ahí pues bueno en la zona este si lo dije bien zona este si, 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 ok por ahí la zona este pues bueno tiene en primerísimo lugar con 17 juegos ganados solo 5 perdidos de 22 juegos y 39 puntos obtenidos los Mineros de Zacatecas Mineros de Zacatecas que tiene una super escuadra tiene por ahí a uno de los candidatos al MVP que es el señor Víctor Liz este alero que proviene de la República Dominicana que vino a demostrar que pues en la Dominicana se juega buen y bonito básquetbol y pues anda promediando más de 20 puntos por juego es su principal anotador por ahí atrás de él viene Stephen Soriano y pues bueno toda la escuadra de Mineros que está haciendo posible que se mantengan en el primer lugar de la tabla en la zona oeste posteriormente viene la Fuerza Regia con 16 juegos ganados 6 perdidos de 22 y 38 puntos obtenidos nada un punto de diferencia a lo mejor la diferencia por ahí está en un juego ganado y uno perdido pero pues 38 puntos obtenidos de la parte de la Fuerza Regia el actual campeón y quien busca reivindicar y duplicar su campeonato la verdad es que estos dos equipos Fuerza Regia y Mineros van a ser grandes contendientes al título se espera que cierren con fuerza mantengan por ahí la posición de líder líder y sub líder de la zona y que pues bueno sean grandes contendientes en la zona en la zona de play-offs para lograr el campeonato en tercer lugar están los dorados de Chihuahua los doradísimos somos el norte de Chihuahua pues con 15 partidos ganados 5 perdidos y 20 partidos jugados 35 puntos obtenidos de los cuales pues bueno les faltan dos partidos por jugar pendientes para estar a la tabla de los otros dos que están en la parte superior de la tabla y pues esperemos que con eso puedan ahí despuntar a otro sitio en la tabla pero pues 35 puntitos tercer lugar de la tabla y pues están más que puestos para llevar a este equipo de dorados que se acaba de reincorporar a la liga para un campeonato de liga que pues ojalá y se les dé por allá en el norte los dirigidos por el coach Gustavo Pacheco quien ya está bien sentadito allá en el norte del país quien ya sabe cómo jugar estas etapas de play-offs y pues van a cerrar con todo para mantenerse en los primeros cuatro lugares y estar con la calificación más que asegurada en cuarto lugar por ahí están los leñadores de Durango con 11 partidos ganados 9 perdidos de 20 jugados también por ahí le faltan algún par de juegos para ajustarse con la misma cantidad de juegos que todos los demás equipos tienen 31 puntos leñadores de Durango que es un equipo que pues bueno ha estado ahí en alguna situación de refuerzos cambios altas bajas transferencias etcétera pero que sigue manteniendo ese cuarto lugar que hasta el momento pues lo tiene asegurado en la zona de play-offs veremos si para el resto de la temporada pues se mantienen y pues si es así pues esperemos que haya buenos partidos de play-offs y que lleguen lo más lejos que puedan en quinto lugar pues abajo de leñadores está huracanes de Tampico con 31 puntos plateros de Fresnillo con 28 puntos corre caminos de la universidad de autónoma de Tamaulipas con 27 puntos y pues al fondo de la tabla los laguneros los desarmados laguneros de la comarca entonces en esta zona también va a estar un poquito ahí apretadín el cierre de la clasificación entre el cuarto lugar y el sexto lugar pues igual hay dos puntos de diferencia huracanes con 31 plateros con 28 y tal vez y posiblemente hasta corre caminos con 27 puntos va a ser un cierre de temporada un poquito pues peleado competido y como nos gusta ver esta serie de temporada esta recta final de la temporada peleándose ese cuarto lugar el tercero no creo que ninguno de los tres de arriba dorados fuerza regia mineros lo suelte pero el cuarto lugar va a ser el quitar y no dejar no dejarse ganar para que no se le vaya los play-offs a ninguno de estos equipos leñadores huracanes o plateros favoritos pues no hay la verdad es que para mi o sentimos que es una zona muy competida pues es la zona del norte del país que en el otro lado también hay bastantes del norte pero bueno por razones de cuestiones de simetría regional están separados estratégicamente digamos entonces pues bueno este es el resumen de la jornada al día 20 de noviembre el resumen de la tabla de posiciones en la zona este les recordamos tenemos en primer lugar a los mineros de Zacatecas con 39 puntos segundo lugar fuerza regia con 38 puntos dorados de chihuahua con 35 puntos y leñadores con 31 puntos por ahí pues se viene la segunda vuelta de la temporada y esto se va a cerrar con todo equipos se reforzaron se rearmaron bajas altas todavía por ahí al día de hoy leñadores creo que activó a otro jugador y pues puede ser que por cuestiones de lesión bajas ahí que se den puede haber buenos reemplazos ya sabemos que siempre por una por una lesión siempre puede haber todavía algún reemplazo por jugadores y pues estos equipos que quieren la calificación playoffs y finales van a hacer todo lo posible por traer jugadores de calidad para que se mantengan dentro de los de los clasificados dentro de las semifinales de conferencia dentro de las finales de conferencia y que puedan llegar hasta la final de conferencia pues bueno muchas gracias soy Paco Vega yo soy de Vasquez MX y síganos por nuestras redes sociales por ahí en Facebook Instagram Twitter y pues ya pronto en YouTube esperamos que podamos hacer algo por ahí con algunos compañeros del medio por ahí por algunos compañeros fans super fans y más que fans de la liga de sus equipos y pues gracias por escucharnos por escucharnos saludos bye